Para los que acaban de unirse, a manera de resumen rápido, les comentaba a sus compañeros que vamos a empezar con el tema inicial, que de eso todo debemos de saber, que es lo que es el peritoneo. Que nuestro sistema de arma tiene una superficie de 1.7 metros aproximadamente, contiene líquido dentro de, así que lubrica y permite una funcionalidad adecuada, y después les voy a explicar qué ventajas tiene la producción de este líquido peritoneal, ¿sí? A nivel bioquímico permite el intercambio iónico a través de la permeabilidad, algo que se llaman acuaporinas, que nos permiten el paso de sustancias a través de la membrana peritoneal, lo que facilita a sí mismo su utilidad en otros tratamientos como es la diálisis peritoneal ambulatoria. En fin, un sinnúmero de utilidades, tanto clínicas como zoológicas, y también tiene sus enfermedades propias, ¿verdad? Como son las peritonitis, van a decir, pero propiamente del peritoneo, doctor, bueno, es en respuesta. Aunque ustedes van a ver, y dentro de los artículos que yo les mandé y las guías que yo les mandé, van a ver que el peritoneo por sí mismo puede llegar a presentar un proceso inflamatorio o infeccioso de manera espontánea, del cual supuestamente, así se menciona en los textos, bueno, supuestamente, no dice supuestamente, dice, es proceso inflamatorio o infeccioso que afecta la capa peritoneal, ¿verdad? Doctor, disculpe. Sí. Es que no vemos, no sé si proyectó diapositivas, no sé qué está proyectando, pero no vemos nada. Ah, caramba, hijo. Vemos nada más de la pantalla de Zoom, nada más dice Zoom. Oye, 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 ok, permítame, hijos. Sí, gracias. Déjame ver, aquí estamos. Déjame ver, hijos. Sí, estaba ya pasando, pero no, no, no la integra. Bueno, ahora sí que perdonen, muchachos, si no, no integra el video que les había puesto. No tiene la capacidad para integrarlo, dice que le falta memoria. Bueno, va a ser mi computadora, muchachos. Les pido una disculpa. Ahorita les hago llegar de todas maneras las cosas. ¿Sí? Entonces, les iba yo comentando que ahorita, rápidamente les comento esto. Yo les digo, de todas maneras, la información la tienen, muchachos, se las envía antes. Pero sí les había hecho puesto un video para que más o menos vieran. Bueno. El caso es de que estábamos viendo que el líquido peritoneal tiene su función importante. El intercambio iónico, las membranas, el tipo de canal iónico que está presente dentro del peritoneo. Al igual que la permeabilidad vascular y a nivel celular tenemos canales de este tipo. A nivel de la membrana también tenemos poros o fenestraciones propias microscópicas que permiten el paso del líquido y la reabsorción del mismo. Tenemos entidades, como les comentaba, que son asperitonitis, que eso es lo que maneja también dentro del programa. Que son primarias, secundarias. ¿Sí? Que la gran mayoría son de tipo secundario. Puede ser un proceso pendicular, a una colesistitis enfeisematosa, piocolesisto, en fin. Cualquier alteración cuando la porción de la pared vesicular que se ve afectada y que haya fuga de material o traslocación bacteriana al peritoneo. Es productor de una peritonitis secundaria. Y tenemos, van a encontrar ustedes en los textos y en la literatura, que hay una variante que más que nada es una peritonitis de tipo refractario o terciaria. ¿Qué quiere decir? Que pese al manejo adecuado, ya sea médico y a una resolución aparentemente quirúrgica con un naseo de la cavidad abdominal, ya sea por una apendicectomía, colesistectomía, un cierre de úlcera, una gastrorrafia, lo que ustedes gusten y manden de características resolutivas, de manera refractaria se presenta un proceso apendicular. De acuerdo, entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar a la peritonitis terciaria. Cuando hay un, no es un fracaso, sino cuando simplemente el organismo no tiene la capacidad de responder de manera adecuada y vuelve a presentarse un proceso infeccioso a nivel abdominal. ¿En quiénes es más frecuente este tipo de lesiones o este tipo de eventos? En los pacientes inmunocomprometidos, recordemos que tenemos varios tipos, no solamente son los diabéticos, los de manera inducida, aquellos que han sido sometidos a algún trasplante, los que tienen alguna enfermedad autoinmune que requieren de una supresión inmunitaria bastante importante. También tenemos aquellos pacientes que son de manera congénita, de verdad, inmunosoprimidos. Entonces, son diversos los pacientes que pueden tener este tipo de complicaciones. O aquellos que tienen una enfermedad sistémica crónica de larga evolución que afecta de manera perpetua, perdón, de manera permanente al sistema inmune. Entonces, de manera general, esas son las, digamos, las características propias de un peritoneo. Es un sistema de alarma, tiene la capacidad de filtrar líquido. Y ahora sí, vamos a la utilidad de la clínica. ¿De qué nos va a servir? Bueno, recordemos que tanto el peritoneo visceral como el parietal tienen una función específica en cuanto a la localización de dolor y responde de mejor manera a las distensiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el peritoneo se distiende o se enlongan las fibras peritoneales es cuando empiezan a desencadenar la mayor parte de las fibras del dolor. Es por eso que responde siempre a los procesos inflamatorios que distienden o que enlongan las fibras, tanto de la cápsula de Gleason a nivel hepático o tenemos nosotros, ¿verdad?, a nivel intestinal. Cuando tenemos distensión abdominal es muy importante, empieza con un dolor de tipo cólico. Ese es el dolor, ¿sí? Entonces, estas características nos van a brindar la oportunidad de poder establecer diagnósticos diferenciales, ¿sí? En base a la localización, a los cambios en la habitación del dolor. Bueno, primero voy a lavar la cara, ¿sabes ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien más falta de entrar? Creo que no, doctor. Ok. Bueno. Les comentaba, mis médicos. Las transvariantes nos van a establecer un criterio diagnóstico diferencial. Aunque les voy a comentar, aunque me pueden decir o me van a decir, pero doctor, en los libros dice que prácticamente en todos los libros de diagnóstico clínico cualquier enfermedad de tipo gastrointestinal tiene un aspecto de una semiología con un dolor de tipo difuso, que en algunos casos conforme va avanzando la enfermedad es cuando ya empieza a haber datos de localización. En general, todos comparten una misma sintomatología. Y aparte, pues tenemos enfermedades, por ejemplo, a nivel esofágico y a nivel torácico, que corresponde a lo que es la porción torácica del esófago, que no incluye la pana peritoneal. Totalmente de acuerdo, pero a partir de lo que viene siendo la unión esófago-gástrica hacia abajo, ya tenemos parte de lo que es el peritoneal. Y la mayoría de las enfermedades de tipo esofágico, salvo las que no sean de tipo motil, pero sí la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el sitio más frecuente de afectación es justamente la unión esófago-gástrica. Y produce ahí la sintomatología clásica del dolor clavado, la sensación de vacío a nivel, lo que la gente conoce como la boca del estómago, pero que es en epigastrio. Entonces, casi todo sí entra dentro de esta membrana y nos puede ayudar a diferenciar los tipos de enfermedades. ¿Qué vamos a tener nosotros también que tomar en cuenta? Que el peritoneo, aparte de esto, nos sirve para realizar muestreos, para realizar, y también es uno de los sitios más frecuentes, eso lo vamos a ver cuando veamos cáncer, en el cual puede haber improntas de tipo cancerígeno, que nos habla de una diseminación sistémica. Y van a decir, ¿por qué, doctor? ¿Por qué el peritoneo? Porque recordemos que el peritoneo, esa capacidad de reabsorción del líquido que se produce y que se absorbe constantemente, tiene una gran cantidad de vasos linfáticos y drena hacia varios, y de manera general, a sitios importantes donde hay una red ganglional muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros tenemos un peritoneo ya afectado, es que tenemos una enfermedad ya demasiado avanzada. En general, esas son las características clínicas que nos pueden servir o para que nos sirve el peritoneo, pero también tenemos otras que son de tipo terapéutico, que son importantes, como es la peritonitis, perdón, la diálisis peritoneal ambulatoria. Aquí tenemos que tener cuidado porque muchos de los pacientes que presentan diálisis peritoneal, mis médicos, cursan con problemas de tipo infeccioso y eso nos afecta de manera general. ¿Por qué? Al ser un procedimiento que comunica la parte exterior o el ambiente con una parte interna que en teoría debe de estar, es estéril, el riesgo es de que haya migración y que por el mal cuidado y por la falta de cuidados a nivel abdominal tengamos esas alteraciones. Entonces, pueda producirse infecciones o peritonitis propiamente dichas de tipo grave que requieran tratamiento quirúrgico. En algunos de estos pacientes que son sometidos a diálisis peritoneal puede ser también por afectación tanto hepática, renal, llegan a producir un incremento en la producción del líquido interno o líquido abdominal que ustedes van a conocer que es la asitis. Esto también nos habla de la gravedad de las enfermedades y puede llegar también a cursar con otros órganos extraabdominales como pueden ser a nivel pulmonar o también a nivel miocárdico. En enfermedades cardíacas avanzadas, que tengan una insuficiencia de tipo congestivo, que tengan un problema en el cual el reflujo y la precarga se vayan incrementando y la función vaya disminuyendo, podemos tener también alteraciones y filtraciones por disminución y por aumento de la capilaridad y de la permeabilidad general. Obviamente son más raras y no son tan frecuentes, pero también tienen su repercusión a nivel abdominal. En general, todos los órganos que nosotros vamos a ver y todas las enfermedades que vamos a observar dentro del curso tienen su afectación y tienen sus características muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, que es de las más frecuentes a nivel de sitio de urgencia quirúrgica, es el proceso de la apendicitis. Como ustedes van a ver, o como ya saben, pues tienen un origen generalmente, tanto en epigastrio como en la región periumbilical o mesogástrica y una migración posterior y más localizado. Y esto es debido a que se afectan ya con mayor medida las fibras de tipo parietal que nos brindan una mejor localización del dolor. Es así, el dolor difuso que muchas personas padecen, que es la enfermedad de tipo colónica, que es una colitis, en la cual el dolor es migratorio, móvil, nunca es en el mismo lugar, siempre cursa con periodos previos de distensión y posteriormente el dolor. Entonces, ustedes van a ver que todo este tipo de enfermedades tienen sus características importantes a nivel peritoneal. ¿Hasta ahorita hay alguna duda o pregunta? No, bueno. En cuanto a la terapéutica, ustedes van a observar y vamos a tener, en cuanto a los guías que no les he manejado, que de manera inicial se pueden iniciar tratamientos empíricos con antibióticos de amplio espectro, generalmente para los agentes patógenos más frecuentes dentro del tracto gastrointestinal. Ahí depende, de verdad, también de la disponibilidad que tengan ustedes de medicamentos, aunque se recomienda que para las peritonitistas de tipo secundario en un ambiente ya contaminado, ¿verdad?, acorde a los hallazgos, si es de manera quirúrgica o a la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente que tengamos, el inicio debe de ser con penems. Digamos, de una manera inicial, es lo que se recomienda. Las guías recomiendan el uso del, ya sea el imipenem o el meropenem, en dosis habituales para el tratamiento. ¿Qué se recomienda también a estas guías? Obviamente que nosotros no tenemos, y que la mayoría de las veces no se llevan a cabo en nuestras instituciones o en nuestros hospitales, es el uso de una función abdominal, ¿verdad?, de un lavado peritoneal. No es un lavado como tal, simplemente es una función para obtener muestras para un cultivo de líquido peritoneal y ver, ¿verdad?, la sensibilidad y la especificidad de esto. Obviamente, esto cambia y se relaciona acorde a los hallazgos en cuanto a sensibilidad y resistencia del medicamento. Ojo, me pueden decir, pero doctor, no está contraindicado cambiar los medicamentos sin completar el esquema, es por ello que se utilizan este tipo de tratamientos y en esquemas de tipo corto. Otros me pueden decir, pero doctor, no está indicado hacer modificaciones o incrementarlo o potenciarlo con algunos otros medicamentos para tener un mejor efecto. Se ha visto que la utilización de monoterapias a nivel abdominal justamente no es tan funcional y sí se recomienda de manera general, ¿verdad?, utilizar dos o tres medicamentos para el tratamiento. Siempre y cuando ocupemos los adecuados. Generalmente, las combinaciones más frecuentes que pueden ustedes encontrar es la de imipenium con cestatina, agregándole clindamicina o metronidazol. En algunos textos y en algunos artículos ustedes van a encontrar que también el uso de cefalosporinas con aminoglucósidos potencia el efecto, pero también los efectos adversos y tóxicos. Entonces, es ahí donde nosotros podemos tener complicaciones y alteraciones. De manera quirúrgica, el tratamiento más frecuente son los aseos y los lavados a nivel quirúrgico. Algo está fallando, ¿verdad?, en el programa. Me dicen que está sacando a varios de los compañeros. Sí, doctor, a mí ya van como tres veces que me saca. Híjole mucho. Sí, igual a mí. Sí, doctor, a mí ya me sacó como dos veces. Pero yo creo que es el programa. Sí, es la aplicación, muchachos, porque yo sí tengo pues aquí, sí me comentan que están todos saliendo, justamente lo que estoy recibiendo. Es la plataforma, se está, leo que no me dejó, yo creo que es por lo que tengo abierto. Permítanme, déjenme ver, cierro los archivos que quería mandarles, a lo mejor es lo que está consumiendo y por eso no me deja hacerlo. Déjenme un segundito, muchachos. ¿Y cuál podemos intentar hacer las reuniones en Google Meet? Creo que tiene menos fallas. Sí, 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 hija, vamos a hacerlo. Entonces, el día lunes las empezamos en Google Meet, ahí también yo tengo, no se apuren. Yo he tenido problemas con esto, pero yo creo que ahora sí está fallando, yo creo que son demasiados los que ocupan el servidor y ya no permite. Pero bueno, mientras terminamos en lo que está aquí, terminamos. Les comentaba yo entonces, de manera general, mis médicos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y de manera quirúrgica son los aseos o la resolución quirúrgica del órgano afectado, ya sea cual sea, una perforación, un apéndice, una enfermedad diverticular, un tumor. Eso es lo que nosotros tenemos en cuenta y lo que tenemos que modificar. Entonces, déjenme checar con mis médicos porque ya también me comenta aquí, no me dice la aplicación, que necesito revisar no sé qué cosas, que se va a cerrar la sesión. Entonces, lo checo y el lunes empezamos en Google Meet, les aviso antes con anterioridad, el domingo les envío las claves y las fechas de toda la semana para que las veamos el día lunes, si falta. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo le tengo una pregunta. ¿Tu hija? Lo que pasa que, bueno, en mi caso, en mi horario tengo que mi clase está a las 10 de la mañana. Sí, hija. Entonces, no sé si va a juntar los dos grupos de las 10 o de las 11 o... ¿Cómo va a estar? Porque yo los días jueves... Lo sigo dando a las 10 y tú quieres entrar al de las 11, hija, no hay ningún problema. Ah, ok. Ok. Porque pues solamente por listados tú vienes en el otro grupo. Si tengo tu calificación, pues ya tú te busco en el grupo, no te apures. Ah, ok. Doctor, bueno, preguntaba eso, mi conveniencia, porque estamos en el mismo caso. Hay alumnos que estamos de la clase de las 10 y pues estamos en esta clase tomándola. No te preocupes, mientras la tomen, a mí no me entiendes a las 11, a las 10, a las 12, a la 1. No importa si te levantaste tarde, si llegaste, si te fuiste a desayunar, no me importa. Pero si llegas a clase, ya no hay bronca. Pero si va a dar la clase a las 10 también. Sí, la de las 10, a las 12, a la 1. Ah, ok. No, esa era mi duda, porque no estaba bien informada y como tengo PCA a esta hora, los días jueves y viernes, pues sí se me complicaba. Sí, no te preocupes, los días que puedas a las 10, a las 10, o si no a las 11, a la 1. De todos, que reciban la clase. Ok, sí, muchas gracias. Sale, pues muchachos, no se preocupen, igual si es para otras mismas circunstancias, igual. Mientras asistan, no hay ningún problema. Nada más que no le apliquen la de, me conecto, ahí dejo mi nombre y me voy a hacer lo que tenga que hacer y ya con tal no hay ningún problema. Por favor. Son médicos, tienen que tener mayor responsabilidad. Imagínense que así le hagan. Ponen una foto de ustedes, ahí a su paciente y a ver si en qué momento se cura. Piensen en eso cuando, pues cuando sigan. Si entran a estas carreras por algo y pues échenle todas las ganas. Por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.